Hola que tal queridos amigos, bienvenidos una vez más a Turco TV, su canal de series y novelas favorito. Si todavía no lo has hecho, yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulo comencemos con este vídeo que está mucho más que interesante. Bueno amigos en este capítulo podemos ver que la princesa Alicia está conversando con el coronel David, aquí vemos amigo que la princesa Alicia le pregunta que si ya él lo sabe y él le dice que sí y ella le dice que porque él actúa como que nada estuviera pasando pero el coronel David le dice que puedo hacer y le hace una pregunta y le dice acaso algún día usted ha visto que el mar y el cielo se pueden juntar en algún lugar y ella se queda en silencio y él le dice yo tampoco he visto el mar y el cielo juntarse la princesa Alicia está muy triste amigos aquí pues ya no hay máscara y ambos saben que el uno al otro se aman con todo su corazón pero no pueden estar junto aunque así lo quisiesen por eso Alicia está devastada aquí vemos amigos que ellos están conversando y el coronel David le dice pero por lo menos estoy orgulloso del lugar donde estoy y le dice desde donde estoy puedo observar el cielo y mirar su belleza aunque entiendo que no me pertenece que le pertenece a alguien más aquí vemos que Alicia estaba bastante triste y vemos que él se acerca a ella y la ayuda para que ella pueda tener un excelente tiro con el alco y la flecha amigos nuestra pareja está herida aunque el coronel no lo aparente pues es su trabajo y no puede darse el lujo de derrumbarse de llorar de sufrir aunque en su interior lo esté haciendo mientras ellos están así bien cerca vemos que a lo lejos se viene acercando una persona y se trata del príncipe Will quien puede percibir la cercanía entre ellos dos y está muy enojado por esto amigos el palacio está en silencio cuando se suponía que debería de estar lleno de alegría amigos más adelante nos encontramos con la princesa Alicia y el príncipe Will pues están en una tienda y vemos que se están midiendo pues el vestido y también allí está la persona que lo va a estar entrenando para el baile de la ceremonia vemos que la princesa no está para nada feliz mientras están eligiendo pues el tipo de organización que habrá en la ceremonia Alicia quien no soporta esta alma a tiempo al lado de Will pues dice que irá a medirse el vestido inmediatamente el coronel trata de ir detrás de ella pero Will le dice que no es necesario pues ella irá a los vestidores amigos aquí vemos que Will le dice al coronel David que él tiene que irse a Tailandia pues su trabajo terminó el coronel le dice que él no está aquí simplemente como un guardaespaldas pues él es un soldado y también está haciendo una investigación acerca del oro que se desapareció de Harrison vemos que Will se sorprende al escuchar esto pues sabemos que Will es quien está detrás de todo esto vemos que de repente aparece Kathy y Alicia se asusta pues ella aparece de repente aquí vemos que Kathy comienza a apretar el vestido más de lo acostumbrado pues está bastante enojada porque Alicia está a punto de casarse con Will que es el amor de la vida de Kathy amigos Alicia está sorprendida con la actitud que tiene Kathy cuando Will se da cuenta que Kathy está allá inmediatamente sale para encontrarse con ella no sé hacer que diga algo que comprometa la ceremonia vemos que Will está bastante enojado luego de esto la princesa Alicia trata de bailar con Will para la ceremonia pero nada sale bien así que Will se marcha luego ella le pide al coronel que sea el modelo para que ella ensaye el coronel acepta y vemos que inmediatamente comienzan a bailar amigos la situación se pone bastante romántica entre ellos tanto así que se dan un hermoso beso y como ambos anhelaban ese beso siguen bailando como que nada hubiese pasado amigos la princesa Alicia por este momento se encuentra bastante feliz pues está al lado del amor de su vida amigos y así debería de ser como esa serie terminara con una gran boda entre la princesa Alicia y el coronel David que creen ustedes que pasará realmente se casará Alicia con Will me gustaría ver sus opiniones en los comentarios adiós a 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